Hola amigos, bienvenidos al nuevo capítulo de Cuentos desde casa. Yo soy Manuel y el cuento que traigo hoy día se llama El Quinto Dragón. En el reino de Escamia vivían cuatro familias de dragones que convivían armoniosamente entre ellos. Los dragones blancos eran los dragones de aire, los dragones rojos eran los del fuego, los dragones azules eran los dragones del agua y los dragones verdes los de la tierra. Estas cuatro familias coexistían en hermandad cumpliendo su misión encomendada a cada una de ellas. Siddhi, la dragona soberana, es la única capaz de colocar un huevo cada mil años. Sin ser vista por nadie, lo deposita en la oscura cueva del monte Ajna. Para tal ceremonia, todas las familias de dragones se congregaban a los pies del monte Ajna. Pero solamente un representante de cada familia podía presenciar el rompimiento del huevo. Este representante será el encargado de revelar el color del nuevo dragón naciente. Todos estaban expectantes a que el nuevo dragón rompiera el cascarón. El proceso podía durar muchos días, pero cada dragón líder procuraba crear un ambiente óptimo para esta espera. El calor adecuado, el clima perfecto y una atmósfera de paz y tranquilidad alrededor del nuevo naciente. Después de muchos días, el huevo por fin se rompió. Pero lo que salió no era un dragón rojo, ni verde, ni blanco, ni azul, sino que salió un dragón dorado. Esto es imposible, gritaron los dragones rojos, lanzando llamaradas por doquier. Esto es imposible, también dirigieron los dragones blancos, lanzando vientos fuertes por todos lados. Todas las familias se fueron furiosas hasta sus cuevas. Con el tiempo, el dragón dorado sintió que estaba listo para salir al mundo e investigar en cuál de las familias podían ocierto coóperar. Pasó varios años con la familia de dragones rojos, aprendiendo a lanzar fuego y entrenando para las guerras. Cuando el pequeño dragón sintió que ya había aprendido todo, decidió emigrar. Se despidió de su familia de dragones rojos y siguió su camino. Fue así como el pequeño dragón llegó a la comarca de sus hermanos los dragones blancos. Con ellos, aprendió el control de los vientos y el clima y a tener un vuelo ligero y orgánico. Aprendió cómo transformar del verano al invierno y del otoño a la primavera. Y cuando entendió que había aprendido todo de sus hermanos blancos, también se despidió y emigró nuevamente. Fue así como el pequeño dragoncito llegó a la comarca de sus hermanos verdes. Con ellos, aprendió la importancia de los minerales, la ecología, la tierra y todo lo que nos rodea. Sus hermanos verdes le pidieron que tuviera conciencia de cómo los humanos no estaban coexistiendo de manera inteligente con el resto de la ecología. Se dio cuenta cómo generaban enemistad con los animales, el agua, la tierra y los frutos. Habiendo aprendido todo de sus hermanos verdes, una vez más emigró donde sus otros hermanos. Ya un poco más grande el dragoncito llegó donde sus hermanos los azules. Estos le enseñaron todas las bondades del mar y el agua. Controlar las corrientes marinas y todos los habitantes que existen en ella. Saber aprovechar las lluvias, los ríos y controlar las corrientes marinas. Observó con tristeza cómo la temperatura de la tierra estaba derritiendo los glaciares. Una vez que aprendió todo de sus hermanos azules, se despidió y continuó su camino. Así, el dragón siguió su camino, algunas veces caminando, otras veces volando, escuchando siempre a su ser interno que lo guiaba inteligentemente. Y así, sin darse cuenta, se encontró a los pies del monte Agna. De alguna manera, sintió que pertenecía a ese lugar y buscando y buscando, encontró la entrada a ese misterioso lugar. Sin dudarlo, entró en la cueva y a medida que se adentraba, todo se hacía más oscuro. Pero su color dorado reflejaba e iluminaba cada paso que iba dando el dragoncito. De pronto, a lo lejos, empezó a escuchar un triste lamento. Con cada paso que daba a la cueva, el lamento se hacía cada vez más fuerte e intenso. Al llegar a la parte más profunda de la cueva, se encontró con una enorme y dorada dragona, quien estaba expirando sus últimos suspiros. El dragoncito se encontró con este ser especial que se parecía un poco a él. Curiosamente le preguntó, ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Este ser le contestó, yo soy Siddhi y te traje a este mundo hace casi 900 años. El dragón quedó desconcertado, todos hablaban de Siddhi, pero nunca nadie había podido verla y él tenía la fortuna de estar con ella, parece que ya en sus últimos minutos de vida. Al igual que yo, tú también eres un dragón dorado y tenemos la misión de traer nuevos dragones elementales. Me alegra tanto que estés aquí, ya muy poco queda de mi color dorado y es cuando se acabe por completo, mi misión en este mundo se habrá acabado. Cuando eso ocurra, tú serás el encargado de traer a este mundo un nuevo dragón. Todo tuvo sentido para el dragón, quien se cobijó en el pecho de su madre para acompañarla en sus últimos minutos. Jarcha, tu nombre es Jarcha, un dragón de vida, el quinto dragón. Y con este dragón dorado, el cuento se ha terminado. Adiós.